Hola, hola, les doy la bienvenida a nuestro programa con estos invitados que tenemos el día de hoy aquí a través de Caracol Internacional, Los Hermanos Turizo, bienvenidos a Viernes 360. Muchas gracias, Julián Turizo, Manuel Turizo, saludito. Bueno, vienen acá a nuestro programa a hablarnos de algo súper, súper importante. Les entregaron unos reconocimientos de qué se trata. Acaban de entregar disco de Diamante con Esperándote y disco de Platino con Culpable. Estamos bien felices, bien emocionados. Canciones de nuestro primer álbum que sacamos hace casi un mes, ADN. Y están promocionando, como siempre, sus canciones. Hablemos sobre la última y la más reciente en que fue inspirada. Bueno, la última y la más reciente, Te Quemaste, Nuestro Último Sencillo, junto a Noel. Esta canción fue inspirada en las mujeres que les gusta jugar con dos hombres. Eso está mal hecho. Es una canción que habla de una mujer que se supone que jugó conmigo y con Anuel. No es real, pero en eso basamos la historia. Ustedes se han caracterizado, bueno, Manuel por su tono de voz. Y Julián, además de también cantar, tiene un instrumento que es bastante particular. Y es divino, me parece, una cujería total. ¿De qué se trata ese instrumento? ¿Cómo es? El ukelele. El ukelele es un instrumento que desde que escribimos la primera canción juntos, es un alegre y como tú, lo hicimos utilizando el ukelele y nos enamoramos de ese sonido, de las melodías y la armonía, la dulzura que le ponía el ukelele al reggaetón. Y combinado con la voz de Manuel, que es una voz bien grave, bien gruesa, que sonaba muy bonito y así lo hemos seguido haciendo en el género urbano. Y es algo que los ha caracterizado, es un sello diferenciador con respecto a otros artistas también del género urbano. Para cerrar nuestra entrevista, ¿ustedes han pensado tal vez en fusionarse con otros artistas de otros ritmos musicales? Otros géneros, claro que sí. Nosotros somos muy abiertos a experimentar en la música, nos gusta mucho. Incluso en nuestro álbum tenemos una canción que es reggae, balada y pop urbano a la vez. La canción hace transiciones de género mientras va avanzando. Y para nuestro público que está a nivel internacional, esta pregunta nunca puede faltar. ¿Ustedes van a visitar otros países? ¿Tienen en mente proyectos? Claro que sí, en este momento estamos iniciando la gira mundial de ADN, nuestro primer álbum. Ahora vamos a empezar visitando México, vamos a estarlo visitando mucho, vamos a estar en Panamá, vamos a estar también ya confirmado por Guatemala, estamos bien contentos. Tienen que estar bien pendientes las redes sociales donde vamos a estar confirmando. cada una de las fechas y cada uno de los lanzamientos de los videos del álbum que ya vienen y están muy buenos. Julián, Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado en Viernes 360. Por aquí siempre los estamos esperando. Muchas gracias, un saludito a toda la gente ADN, ya saben escucharlo mi gente, cariño. Y ustedes siguen con más información a través de nuestro programa y por supuesto a través de Caracol Internacional. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao, chao.